El 1 de abril se publicó una orden en la que a partir del 1 de abril, con carta retroactivo y por lo tanto se incrementaban los peajes de acceso de la energía que todos los consumidores pagamos tanto en el término de potencia como en el término de energía. Eso para el sector agrario es una subida muy importante porque hay que pensar que hay una dependencia grande según sectores, es verdad, pero fundamentalmente estaríamos hablando de regadío y de secano. En el caso de la alta tensión ha subido un 4,5%, pero en la baja tensión ha subido nada menos que un 13,48%. La subida es muy importante y lo que hace es incrementar ya subidas anteriores porque hay que pensar que desde el año 2005, en cinco años, los términos de potencia habían subido en torno a un 60% y el término de energía por encima del 200%. Eso lo que ha hecho ha sido que el coste real del kilovatio hora, que los agricultores, en este caso de regadío, que es el estudio que hemos hecho, se ha incrementado en torno a un 60%. En este momento tenemos unos costes que no podemos repercutir y tenemos en muchas zonas de regadío grandes problemas ya de supervivencia de muchas explotaciones familiares debido a los costes de la electricidad, de la energía. Eso lleva a una situación realmente delicada y la orden que se publicó efectivamente el mes pasado, al final del mes pasado, lo que hace es ahondar más esa crisis porque hay un problema real de la pérdida de competitividad del sector agrario español como consecuencia de los incrementos de los costes de producción. Creo que esto no se acabó de cerrar con el anterior gobierno, lo quedó, no a media, lo quedó casi como estaba. Muchas promesas, muy buenas palabras, pero al final cuando había que publicar el boletín no cumplieron lo que estaba acordado en la mesa de negociación. Una de las cosas que hemos pedido, nada más de entrar en el cañete de ministro, es que esa mesa se ponga en marcha, que podamos de alguna manera recomponer la situación que teníamos hace dos años o año y medio de negociación y que pudiéramos llegar a un acuerdo donde tuviéramos un sistema especial por las dificultades que tenemos de estos costes poderlos asumir en los precios de nuestros productos y que al final podamos de alguna manera salvar la situación a muchísimas explotaciones. Las explotaciones de regadío, que son las más afectadas y las más consumen, es donde está la gente joven, donde se están incorporando los jóvenes y donde nosotros tenemos que potenciarlo y la UPA de nuevo vamos a potenciarlo. Para la UPA joven es muy importante haber entrado en el CEJA, en el Consejo de Europa de la Juventud de Salgarias, porque es el máximo órgano de representación de los jóvenes agricultores en Europa. Es un órgano que tiene asiento permanente dentro del CESE, del Consejo Económico y Social Europeo, y por tanto que nosotros podamos estar aquí representados es una gran noticia para todos los jóvenes agricultores españoles y todos los jóvenes que viven en el medio rural, porque allí es donde vamos a poder defender de primera mano nuestras reivindicaciones y poder defender y hacer oír la importancia que tienen los jóvenes en la nueva conformación de la PAC. La UPA joven, como miembro permanente del CEJA, vamos a poder reivindicar, vamos a poder hacer oír nuestras reivindicaciones de primera mano y defender los intereses de los jóvenes agricultores y ganaderos españoles. Desde la UPA joven pensamos que la nueva reforma de la PAC es claramente un ataque hacia la agricultura, hacia el modelo de agricultura familiar, hacia el modelo de agricultura española en general, y que por tanto va a perjudicar seriamente a los intereses de los jóvenes agricultores y ganaderos españoles. Tenemos unas reivindicaciones claras que son comunes al resto del CEJA, es una posición común que es que se debería dar más importancia dentro de la nueva PAC al relevo generacional, a la importancia que tienen los agricultores jóvenes y los ganaderos jóvenes para el futuro de la agricultura. ¿Cuál es el proyecto de la UPA de la UPA de la UPA de la UPA de la UPA? Desde UPA Aragón, en colaboración con otros territorios de la UPA, vamos a comenzar un proyecto sobre el 50 aniversario de la PAC, es un proyecto financiado al 50% por la Comisión Europea, y es un proyecto que va a tratar fundamentalmente de legitimar y de difundir la importancia que tiene la política agraria comunitaria que ha tenido en estos 50 años. Vamos a participar UPA Aragón, Unión Agrarias de Galicia, UPA Murcia y UPA Estamalda. Es un proyecto en el cual se van a hacer muchas jornadas informativas, se van a hacer muchos actos en la calle, y lo que queremos hacer es llegar con toda esta información de la PAC a diferentes colectivos, como son consumidores, como son asociaciones de vecinos, como son organizaciones medioambientalistas y sobre todo agricultores. Es un proyecto que va a tener una duración hasta el día 31 de diciembre, y esperamos que con este proyecto la sociedad española conozca perfectamente la importancia que tiene la política agraria comunitaria para un sector tan importante y estratégico como es el sector agrario.